Hola, soy Keiko, y me imagino que hoy después de ver las últimas encuestas de Datum, debes haber sentido una gran preocupación. A estas alturas no es momento de cuestionar las cifras o resultados, lo mejor es pisar tierra y entender sin excusas que la amenaza es real. Y quiero decirte que yo sola no voy a poder revertir estas cifras. Si no hacemos algo el 28 de julio, el día que el Perú cumple 200 años, el comunismo llegará al poder para quedarse. Esto no se trata solo de mí o de ti, se trata del Perú de nuestros hijos, de que todos podamos seguir trabajando con libertad para salir adelante. Por eso te pido que me ayudes a pasar este mensaje para explicarles a nuestras familias y a nuestros amigos que nos unimos o nos hundimos. Sé que será difícil, pero solo te pido que te acuerdes cómo estaba nuestra selección al principio de las clasificatorias a Rusia. ¿Qué hicieron nuestros muchachos? Nos dieron una gran lección de coraje y amor por el Perú. Ahora nos toca a nosotros, que ellos sean nuestro ejemplo. Y que con la misma emoción que cantamos el himno en Rusia, lleguemos a cantarlo todos los peruanos el próximo 28 de julio, celebrando nuestro bicentenario y el gran logro de haber librado a nuestro país del comunismo. Solo te pido, no pierdas la fe en Dios, en ti mismo y sobre todo en nuestro pueblo. Ha llegado el momento de ponernos todos la camiseta del Perú. ¡Vamos peruanos! Este partido lo ganamos juntos.